A ver, tu jefe le debería haber dicho, mirá, a Oriana, entregáselo como corresponde, mi amor. Nosotras somos mujeres de plata, somos empresarias, hacemos obras de teatro, yo soy una estrella consagrada hace 20 años, o sea, no me podés entregar esta posilga a mí, ¿me entendés? Si vos me entregás esto a mí y encima me apretás, te vas a tener que abstener a las consecuencias, no quiero ruidos, que estoy hablando, ¿entendés? Esto quiero solución en 24 horas, Johanna, mi amor divina, dorada, angelada, que a vos te adoro, o le envío la peor carta documento de su vida y me quedo instalada acá 6 años, no, no 6 meses, ¿entendés? A ver, ¿qué me toma de pelotuda? ¿Me subestima mi inteligencia? Yo voy a romper las canillas apenas entro del departamento, un lugar que pago 40 lucas para estar feliz, la estoy pasando como el culo, ¿qué es esto? Mi amor, y ahora se tapó la pileta del baño, que vengan a destaparme esto, esto es una obra en construcción, mi amor, que lo llamen a pato y que vengan a destaparme la pileta del baño, yo no estoy todo el tiempo, yo tengo que hacer grabaciones, grabo temas, hago entrevistas, no puedo estar dedicándome a la tarea doméstica. Acá está pato, vos habla, ven y acercate acá y habla en el mix. Bacha de la cocina tapada, bacha del baño tapado, luz de arriba de la mesada también. La luz de la heladera. La luz de la heladera también. Está toda la casa en corto. ¿Qué es esto, Johanna?